Mediante actividades de prevención y control, la policía y el ejército lograron la incautación de varios galones de combustible en zona urbana y rural del municipio en los últimos días. Dimos siempre un golpe duro a la minería ilegal, eso es importante para mostrar, para que todo el público de Urrao se dé cuenta que la policía está trabajando, está haciendo el trabajo en compañía lógicamente del ejército. Y fue así que dimos el golpe de 14 canecas con casi 60 cada una, 60 galones y hablando más o menos unos mil galones. Igualmente en algunos sectores del casco urbano las autoridades capturaron a varias personas que al parecer estarían comprometidas con el tema del microtráfico. Es importante en el barrio, en Jaiperá, más concretamente en el lado del estadio, este fin de semana fueron cinco capturas que se dieron por este flagelo, entonces es importante que la gente sepa que su policía está comprometida. Las acciones y los controles realizados por parte de las autoridades también permitieron en la vía hacia la venta el decomiso de 155 metros cúbicos de madera tipo cedro, los cuales eran transportados en un camión.